como en un ritmo lento el tipo va viene va y en ese va y ven yo podía pensar porque la gráfica de la remera hasta la altura de ahí como estoy pero no estoy tiene un nombre cuando te cuando te orbiting para podemos analizar el proceso ayer el corazón tres veces en un día y hoy mañana me voy a romper el corazón y así igual me encantó que me lo digas ok ok es el corpiño debajo está loquita está loquita fue ella lo dijo loquita soy yo yo voy a mandar a seguir como algún medio